Hola mi gente linda, les doy la bienvenida a mi canal de YouTube, los invito a suscribirse y seguirme, se nombra Cocinando con Lupe, los invito a hacer mis recetas y a compartirlas y ahora voy a preparar una calabacita con papas, una cebolla, tres jitomates, tres dientes de ajo, sal y pimienta al gusto, voy a poner a calentar un poquito de aceite para coir un poquito, no mucho aceite, un poquito, que la calabaza se cose con la cura de la calabaza vamos a empezar a picar la calabacita, esta calabacita es de mi jardín vamos a empezar a picar la calabacita, esta calabacita, esta calabacita es de mi jardín vamos a empezar a picar la calabacita, esta calabacita es de mi jardín, este calabacita es de mi jardín de ¡Suscríbete al canal! un plato para poner la salida aquí ya está, no necesita hacer el corte, no es necesario que sea perfecto ahí vamos a repicar el ajo, a mí me gusta mucho cocinar con bastante ajo creo que el ajo le da muy buen sabor a la comida las únicas especies que yo uso mucho es el ajo y la pimienta creo que una comida no necesita tantas especies para que quede sabrosa el ajo es una de las mejores especies que hay para darle sabor a las comidas la voy a revolver con la cebollita que es lo primero que vamos a poner en la mantequita ahora voy a partir el chilito, un chile serrano para que le de un saborcito a chilito no nos gusta la comida tan picosa un poquito para que le de un saborcito picocito lo voy a revolver con la cebolla y ahora voy a apelar una papa ahora ponemos las papas ahora ponemos las papas y ahora ponemos las papas el jugo la enjuago aquí les pongo ya tengo las otras listas para hacer menos para pronto terminar hacer que no sea tan largo ya está me hace también el escudo voy a poner la cebolla y el ajo y el chile 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 la intención es de hacer estos videos y cocinar es para demostrar que se puede comer sabroso con menos gru con menos grasas y menos carnes con más vegetales frutas y verduras Deja que se dole un poquito la cebollita Con el ajo y el chilito Para que le de un buen sabor al guiso Esta comida se va a cocer Con un poco caldito del tomate y de la calabaza Porque la calabaza contiene mucha agua Así es que no necesitamos tanta grasa La grasa es solo para sofreír la cebolla Y el ajo y el chilito Para que le de un sabor mas rico a la comida Y el ajo y el ajo Ahora le voy a poner el tomate Y voy a poner la sal La sal y la pimienta Es como una cucharita de pimienta y sal Y sal al gusto La sal y la pimienta Ahora le voy a agregar la calabaza Esta calabaza se nombra zucchini No se ni como se llama en español Zucchini squash Así la conozco yo Así como le agregué a los ingredientes Así se las van a agregar Y aqui estan las papas Son 5 papas Escuchemos los ingredientes Y el함 aquí esta esta la vamos a dejar cociéndose la vamos a tapar y la vamos a bajar la lumbre la vamos a dejar cociéndose como por 15 minutos enseguida que este se las muestro gracias por su apoyo desde antemano les doy las gracias y enseguida les muestro el resultado gracias